Entonces, poder pensar, que de alguna manera es la propuesta del libro, en cuáles son mis mandatos, ser consciente de los mandatos y elegir Uno de los grandes problemas y una de las grandes causas del patriarcado es que las mujeres no nos ponemos del mismo lado Que la revolución empieza por uno mismo Que las mujeres salgamos con zapatos rojos a caminar la vida y que los varones si quieren se pinten las uñas y pinten los labios que nadie los va a juzgar